Hola comunidad, soy Virginie Pérez, arroba a Zabache 2021, y en esta semana 148 de High Open My, quiero participar con un tema titulado, ¿Cómo lloro a una estrella? de Jesús Sevillano. Recuerdos de un ayer que fue pasión, del suave titilar que ayer yo vi, en tu dulce mirar tu amor sentí, tu cara angelical, rosa de abril, como quisiera yo, amar y ser, la mística oración que hay en ti, pero algo sentí, tu raro amor de ayer, estrella solitaria llorará de amor, dame la tierna luz que tiene tu mirar, y es como el titilar de una estrella de amor, y en éstasis profundo de pasión, mis versos tristes yo te brindaré, y en tu lozana frente colgaré la estrella de este gran amor, dame la tierna luz que tiene tu mirar, y es como el titilar de una estrella de amor, y en éstasis profundo de pasión, mis versos tristes yo te brindaré, y en tu lozana frente colgaré la estrella de este gran amor, dame la tierna luz que tiene tu mirar, y es como el titilar de una estrella de amor, y en éstasis profundo de pasión, mis versos tristes yo te brindaré, y en tu lozana frente colgaré la estrella de este gran amor, con la tierna luz que tiene tu mirar, y es como el titilar de una estrella de otros gran amor, y en tu lozana frente colgaré la estrella de este gran amor,